Para hoy en Telediario, votar a los 16. Mientras el voto joven voluntario tuvo dictamen favorable de comisión en diputados, en Entre Ríos ingresó al Senado un proyecto de ley para que desde los 16 a los 18 años se pueda elegir a las autoridades provinciales. En instantes, ¿de qué se trata? Y además, en materia deportiva, más que Lobo es un Puma, el enterriano Nahuel Lobo, ex estudiante, se fue citado por el entrenador de los Pumas para integrar el seleccionado nacional que realizará la tradicional gira por Europa el mes próximo. Todos estos temas ampliados a partir de la presente edición de Telediario desde las 12.30. ¡Gracias!